No hay nada que decir, ni nada de que hablar, no hace falta explicarte Si guardas todos los secretos de mi vida y de mis sueños, si lo sabes Que eres la única canción que siempre escribí Siguiendo mis latidos, cada palabra, cada nota que me das es sentir que estoy contigo Es conexión entre tú y yo, en cada verso de esta canción Tu voz y la mía, en cada corda, en cada timal Es conexión entre tú y yo, en cada verso de esta canción Estar instinto junto a ti, soy lo que soy por estar aquí Estar instinto junto a ti, soy lo que soy lo que soy, en cada verso de esta canción Estar instinto junto a ti, soy lo que soy lo que soy Estar instinto junto a ti, soy lo que soy lo que soy